Ya, ya, ya Avanzar, caminar, es mi rutina de siempre Caminar para el horizonte Respetar y volar en la bandera por el natal Estoy seguro que si un buen día va a volver a enamorar De montana ya no hay atrás, la única forma es sobrar En el camino sin dentro que se acuerde a levantar Quiero reír, quiero llorar, quiero comer hasta explotar Quiero respirar bajo el agua y empeñarme sin sensar Cantar de pie o al revés, hablar en inglés o en francés El mundo gira, se te transportas, puedes ver lo que hay después Oh, 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 oh Que juegan paz y nudo por las vías No van a emperar y cruzan las fronteras Que mi cuerpo se libere de la pena Yo, yo, yo Dos Me equivoque Yeah, yeah Yeah, oh, oh, oh Ya o tu planeta me mueve Yeah, yeah Espera pase el orden Oh, 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 oh Woo! Yeah! No, 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 no